Soy Ricardo Arcos Palma, representante profesoral ante el Consejo de Sede en Bogotá. Durante las últimas semanas hemos asistido a una serie de reuniones donde se ha acordado el 10 de octubre como un día importante para los universitarios, un día en el cual nos manifestaremos masivamente para exigirle al gobierno mayor presupuesto a la educación pública, mayor presupuesto hacia la cultura y menos presupuesto al Ministerio de Defensa que se ha ido transformando poco a poco en un ministerio de guerra. Más aún cuando planea ese fantasma de la guerra, en este caso ya no sólo la guerra interna que hemos tratado de dejar en los últimos años atrás, sino también una guerra binacional con el hermano país Venezuela. Este estado de cosas sería catastrófico porque nos lleva a un momento que nos recuerda a los instantes más oscuros y terribles de la humanidad donde la cultura es asediada, la educación queda detrás y la barbarie que tiene su mayor expresión en la guerra se impone. Por eso nosotros hemos decidido, al igual que varios colegas, al igual que miles de estudiantes, al igual que trabajadores vinculados a las universidades públicas, salir este 10 de octubre a marchar y exigir al gobierno lo que realmente tiene que cumplir. No son exigencias descabelladas, estamos exigiendo lo justo. Un país sin educación y cultura es un país abocado a la barbarie. Es lo que Freud hace mucho tiempo había enunciado como ese malestar de la cultura. Y justamente en estos momentos nosotros no podemos permitir que se genere una fractura social. Ese contrato social del cual hablaba Rousseau, quien no lo olviden, también había insistido en su famoso libro El Emilio o de la educación, que el pilar de toda sociedad moderna se centra en esa voluntad del Estado para educar a sus ciudadanos. En el estado actual de las cosas, nosotros nos encontramos en una situación terrible, pero al mismo tiempo hemos asumido ese compromiso histórico para decirle al gobierno, ya basta. No es posible que en el presupuesto que ha anunciado y que de no movilizarnos se aprobaría en el Congreso, se vulnere algo que es fundamental en toda democracia y es la existencia de lo público. Yo he tenido como miles de colombianos la fortuna de educarme en la educación en la universidad pública, tanto aquí en Colombia como en el extranjero, en mi caso en la Universidad de la Sorbona. Por lo tanto, soy un defensor convencido de lo público. Lo público no puede desaparecer, el país no puede ceder a los intereses de las empresas privadas, la educación no puede ser un negocio como lo es ya la salud o como lo será pronto la cultura con esta famosa economía naranja que, curiosamente, el actual presidente de la República nos metió. Hace un año, mientras todo el mundo andaba preocupado por el asunto de la paz y pasó esa ley de agache en el Congreso de la República sin mayor debate, pero bueno, estas son las cartas. Ahora que se va a generar un ministerio de la cultura naranja, por favor, ¿qué es esto? Educación como negocio, cultura como negocio, la salud como negocio, Estos valores que deben ser justamente para el resto de la ciudadanía están en peligro en este momento. Estamos en un contexto neoliberal salvaje. Si bien es cierto, en una sociedad capitalista como la nuestra, las leyes del mercado pautan y dan un horizonte y derrotero a la sociedad, no todo puede convertirse en un gran negocio. Por eso, esto es una invitación, porque no solamente atañe al sector universitario, sino a toda la ciudadanía. La defensa de lo público, de la educación y la cultura, debe ser una defensa de toda la ciudadanía. Esto es muy importante. Esto no es un privilegio lo que estamos defendiendo. Es un derecho, por lo tanto, como ha insistido varias veces Jacques Rancière, en una ideología neoliberal nos hacen creer que somos privilegiados, pero no, lo que estamos defendiendo no son privilegios, sino derechos. Y un derecho no es lo que alguien te puede dar, sino lo que nadie, absolutamente nadie, te puede quitar. Por lo tanto, te invitamos a que marches con nosotros este 10 de octubre, que será un día histórico en la historia y en la memoria de este país. Un día histórico, porque las principales ciudades del país se van a llenar de ciudadanos, exigiéndole al gobierno mayor atención. Exigiéndole al gobierno que elimine esa política fiscal que está asfixiando a la clase trabajadora, que aumente los salarios, que aumente el presupuesto a la nación. Y, por supuesto, bien repartido hacia lo público. Acompáñanos este 10 de octubre, que va a ser un momento muy, muy interesante. Contamos contigo, no te olvides, no te quedes en casa.